todos contentos porque bueno las águilas yo creo que han tenido una buena temporada y ayer fue una noche muy especial todo el mundo pendiente obviamente yo tengo mis poloche de las águilas la tenía muy guardada porque no pensé que vamos a llegar tan lejos pero este fin de semana prometo buscar ponérmelo porque hay que apoyar el mundo cambió los métodos cambiaron que no podemos ir al estadio pero si podemos hacer un gran estadio en un gran estadio dentro de nuestros hogares y apoyar a las águilas a todo el equipo a la directiva todo ese engranaje que está haciendo para que la pelota no se caiga y sobre todo que la victoria sea para el equipo de las águilas así que orgullosa de mi equipazo nos identificamos por resurgir siempre resurgimos y hemos dado cátedra además en tiempo se puede además Anthony en tiempo de COVID no es fácil mire en tiempos de COVID las cosas tienen que seguir también igual dentro de lo que cabe obviamente con todo el protocolo y todo el cuidado una de las cosas que tengo anotada porque todos los años digo lo voy a hacer y por H por R por trabajo por la rapidez del tiempo nunca lo puedo hacer por este año no me pasa tú sabes que uno de los lugares hermosos es Samana en República Dominicana pues resulta que ya a partir del 15 de enero hasta marzo tenemos miren qué foto más hermosa Dios mío tenemos la arranca la temporada de ballenas del 2021 estas son las regulaciones por el COVID obviamente que tiene que llevar un protocolo y hay que investigar la temporada de observaciones de ballenas arranca el 15 de enero termina el 31 de marzo y como este costumbre se estima que entre 1500 y 2000 ballenas jorobadas migran hacia las aguas dominicanas cada año específicamente en uno de los santuarios más hermoso de mamíferos marinos que incluye los bancos de la playa y la navidad y sobre todo al norte como la bahía de Samana así que vamos a estar muy pendiente debido al COVID-19 hay nuevas medidas dentro de las cuales se encuentran el horario de observación de las ballenas sería desde las 8 am hasta las 4 am varios varía obviamente según los decretos del presidente y las embarcaciones con todo bueno el protocolo a seguir así que este año yo sí me voy a anotar anótame por favor si vamos a podemos hacer un tour mira vamos a ir a ver las bellezas y sobre todo ese para mí un animal que me encanta lo que es delfín lo que es la ballena bueno nuestras ballenas jorobadas jorobadas pues mira de aguas nacionales pasamos a aguas internacionales y yo te tengo una pregunta tú has ido a nueva york claro que sí has visitado de besa yo amo nueva york tú amas nueva york yo extraño nueva york has visitado de besa en hudson jars has ido pues mira te cuento que qué bueno que fuiste porque perdón a partir del día de ayer pues que le pasó de beso se ha cerrado al público no hasta el momento atención hasta el momento esto después de que una tercera persona muriera por suicidio después de saltar de la estructura es muy peligroso estimulante para los locos mira desde que se inauguró la estructura en marzo de dos mil diecinueve perdón a cápita para que no me mal interprete porque te suicida no quiere decir que seas loca son dos temas diferentes pero para los locos es muy 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 interesante exacto lo cierto es que se han registrado tres muertes por suicidio un hombre de 21 años saltó a su muerte el lunes marcando el tercer suicidio en la estructura en menos de un año inaugurado hace dos años como una obra de arte pública y centro turístico que sería el equivalente neoyorquino de la torre eiffel sin embargo se enfrenta ahora un futuro incierto como resultado de impacto que ha tenido la pandemia en el turismo y otros sectores yo creo que ha sido muy buena medida porque lamentablemente pues ha sido tomada como objeto para poder suicidarse y es algo que no queremos bueno pero también tendrán que buscar un método en un futuro no ahora porque no pueden cerrarlo porque imagínate igual en la torre eiffel usted también puede ir y tirarse en cualquier momento aunque hay mucha seguridad está lleno de cámaras y pero edificios altísimos hay no te voy a decir algo este este edificio es un espectáculo un espectáculo que la realidad es que todo el que lo visita bueno en la modernidad de los edificios más espectaculares que tenemos entonces creo que como dice brenda pues habrá que buscar alguna alternativa pero mientras tanto como estamos en cobi ya el mundo está loco y tenemos muchos problemas yo pienso que es una excelente medida como es excelente medida esta pausa que hacemos a continuación pero de inmediato regresamos aquí en tu casita como en casa y chau